¿Qué querés que haga? ¿Que me ponga el español nivel 1? ¡Es ridículo! ¡Me chúpate el huevo si es ridículo! Araña Araña Acá lo único que importa es que tengas buenos puntos y que cumplas con las horas necesarias para que cubremos las alcohacciones familiares España ¡España! Ah, a vida, yo no lo conozco Buenos días Gracias por ver el video